Muy bien compañeros, pues vamos a resolver este ejercicio. Es un ejercicio de monomio entre monomio. ¿Cómo que un monomio? Pues sí, aquí adentro, entre estos tres términos, no hay ningún más ni un menos que me lo separe. Si no me lo separa, entonces estas tres cosas están juntas en un solo bloque. Por eso es monomio entre monomio. Y vamos a empezar primero con los signos, luego con los coeficientes y por último con las literales, utilizando la ley de los exponentes, pero ya dijimos que la vamos a hacer un poquito modificada. Pues vamos a resolverlo entonces. Ok, entonces, para resolverlo dijimos que empezamos con los signos. Menos entre menos me da más y un más no se coloca, se sobreentiende. Y con eso ya queda lo del signo. Ahora seis entre dos me queda un tres, colocamos el tres. Y ahora sí nos vamos con las literales. Habíamos dicho que íbamos a tener esta regla de los exponentes, pero que no la vamos a usar como tal, porque genera muchas confusiones cuando tenemos signos negativos en los exponentes y se hacen bolas y genera un verdadero problema. Vamos a resolver este. Aquí no tenemos signos menos en el exponente, pero la lógica que vamos a utilizar es, agarra el exponente más grande, lo restas del más pequeño y lo colocas donde esté el más grande. O sea, siete menos tres me queda cuatro. Y lo voy a colocar abajo. Vean, vamos a hacerlo por acá. Yo tengo un x a la tres entre x a la siete. Y si seguimos la reglita que habíamos estado platicando, yo hubiera tenido que poner x a la tres menos siete. Y x a la tres menos siete me queda una x a la menos cuatro. Y luego ya para terminarlo de acomodar pondríamos uno entre x a la cuatro, que es prácticamente lo mismo que tenemos aquí arriba, pero esto de a la menos y así les genera muchos problemas. Entonces, mucho más fácil es, agarra el más grande, le restas el pequeño y lo colocas donde haya estado el grande. En el caso de la y, agarras el más grande que es cinco, le restas el pequeño que es dos y lo colocas en donde haya estado el más grande, que en este caso es el cinco. Entonces, cinco menos dos me da tres y lo ponemos arriba. Y con eso concluimos el ejercicio muy fácil, muy rápido. Agarren el grande, le restan el pequeño y lo colocan donde haya estado el grande. Y ya no tenemos que andar acomodando, moviendo o colocando para cambiar el signo del exponente. Y listo. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!